Durante los próximos festejos patronales que se llevarán a cabo a partir del 18 al 28 de enero en Sonzonate, la Cruz Roja de Sonzonate ya cuenta con un plan operativo el cual implementará a partir del próximo 18. Hemos ya elaborado el plan que vamos a echar a andar a partir del 18 de enero al 28 de febrero, que es donde van a culminar ahora las fiestas patronales. Este plan consiste en dar una cobertura a todos los actos, ya sean litúrgicos, ya sean culturales, deportivos, o en donde requieran la presencia de elementos voluntarios de la Cruz Roja, pues los vamos a ir cubriendo. Vamos a tener presencia de voluntarios en lo que son la cabalgata, los aripeos, en el parque de la feria, donde están los juegos mecánicos, y también vamos a estar en la quema de pólvora, en el desfile de carrozas, y también en el correo. Lo que se busca, de acuerdo al vocero voluntario de la Cruz Roja, es atender las emergencias que se presenten, tanto en las actividades religiosas, así como también en el campo de la feria y en concentraciones de personas. Este plan lo hemos elaborado con miras a atender de inmediato cualquier emergencia que se pueda dar durante el marco de los festejos patronales que se van a ir desarrollando. Para ello, pues tenemos, contamos con 20 voluntarios, los cuales estarán distribuidos en diferentes puntos de los que les he mencionado, para dar una cobertura de inmediato a cualquier percance que esperamos que no se dé. La Cruz Roja de Sonsonate, año con año, ofrece este servicio para toda la población, y así brindar un espacio de seguridad en cuanto a las emergencias que se presenten en estos días de fiesta. ¡Gracias!